Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para este miércoles se viene bastante frío por la mañana en el centro y sur argentino en donde las mínimas van a ir descendiendo. Para el norte, algunas lluvias en el noreste argentino y máximas que poco a poco van a ir aumentando con el correr de los días. En el área central del país, en la provincia de Córdoba, se esperan mínimas entre los 9, 10 y 12 grados para Córdoba capital y alrededores. Por la tarde, las máximas serán entre los 19 y 20. Para el noreste de la provincia, se espera un poco menos de nubosidad, cielo parcialmente nublado, viento norte y viento del este también, con máximas entre los 22 y 24 grados. Con el correr de los días, irá aumentando la temperatura y también van a ir mejorando los días. Quedate en casa, pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!